Una familia, la madre ama de casa, el padre dueño del Chicago, un prostíbulo en donde se comercializa todo lo que se pueda, y Saúl, hijo de este matrimonio que se enlista en el ejército para lograr el cariño y la aprobación de su padre. Este es el núcleo central de la obra El Eterno Verano de la Guerra. Te veías tan feliz. Es coloquial, es bastante depurado. Es tan bonito que podría ser una mujer. El tema de la guerra más que nada resulta, aunque hay un chico que va a la guerra y regresa, resulta un tema muy metafórico también, ¿no? Las guerras internas, dentro de la familia, dentro de los lugares de trabajo y dentro de uno mismo. Todos tenemos una sombra y luchamos por conocerla y contenerla y en el mejor de los casos encaminarla para bien, pero también se nos sale para mal. Saúl regresa de la guerra, pero lo hace con un fuerte daño. Su padre reniega de él porque ni siquiera fue capaz de conseguir una medalla. Una prostituta que fue vendida por una botella de Bacardi cuando tenía 14 años y que ahora, al verse vieja, enrola a su sustituta. Son algunos de los personajes creados por Hugo Alfredo Hinojosa para confrontar nuestra humanidad, caridad y empatía hacia el otro. Los personajes son claroscuros completos, tan llenos de contradicciones. Y entre más contradicción hay en un personaje, más humano es. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué me produce compasión ver a estos personajes tremendos que hacen cosas atroces? Porque también tienen un lado de humanidad lastimada y su humanidad es lo que nos hace tener compasión, tener empatía. Excelente. Quiero ser el patrino. No te burles. El eterno verano de la guerra, obra en donde se nos muestra el submundo de la condición humana en donde hay cabida para el infierno y el paraíso, se presenta en el Teatro Salvador Novo hasta el 16 de abril. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Qué? Un prendedor.